El presidente Santos inició una serie de visitas por los distintos colegios del territorio nacional con dos propósitos. Uno, plantear el plan padrino para mejorar la calidad en la educación. Y dos, impartir clases de matemáticas. Así es, Paola. Los primeros en recibir estas clases fueron los estudiantes de quinto grado de la institución educativa Soledad Acosta de San Per en la sede Ana María Pérez de Otero, en Cartagena, uno de los mejores en las pruebas a ver. Hoy vamos a hacer un ejercicio que es las fracciones. 39 niños escucharon atentamente durante 45 minutos una clase dictada por el presidente Santos sobre matemáticas. Divide ese círculo en cuatro. Cada uno de estos es un cuarto, un cuarto de círculo, ¿no es cierto? Una actividad que despertó todo el interés de los atentos estudiantes. Nunca me imaginé, pero este fue un día inolvidable. Y cuando supe que el presidente Juan Manuel Santos iba a venir, no sé cómo expresarlo, pero me impacté mucho. Muy buena porque nos enseñó a sumar fracciones. Durante su visita al colegio, el presidente Santos planteó los lineamientos generales del plan padrino que pondrá en marcha el gobierno nacional para mejorar la calidad de la educación en Colombia. Hoy no soy presidente, hoy soy profesor. Y traje mi asistente, que es la ministra de Educación Gina Farodi. Y con ella elaboramos una especie de manual, un proyecto de convenio, para que los colegios que están en la parte superior, los mejores colegios, en cierta forma, en cierta forma apadrinen a los colegios que no están tan bien catalogados, que los resultados de las diferentes pruebas no son tan buenos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que todos puedan ir mejorando su educación. El propósito de lograr que Colombia sea un país en paz, un país con equidad y el mejor educado de América Latina en el año 2025, requiere el esfuerzo de todos. Así, todos, rectores, profesores y profesoras, padres y madres de familia, estudiantes, el gobierno nacional, todos trabajando juntos para mejorar la calidad de la educación, es lo que va a hacer de este país un país más equitativo. Al final y para cerrar la jornada, uno de los niños elaboró una carta al presidente, sin imaginarse que esta carta le traería grandes alegrías. Yo hice este papelito escondido anoche, antes de dormirme, para darle un saludo, tomarme una foto contigo y pedirle que nos regale un parquecito. Entonces, Anderson, trato hecho, ¿cuál es el parquecito que necesitan? Un parquecito creativo. Bueno, y un transformador. Sí. Y el transformador porque... Y como ustedes están de primero, se merecen ese premio, cuente con ese parquecito y cuente con ese transformador. ¡Gracias por venir, señor presidente! ¡Gracias por venir, señor presidente! ¡Gracias por venir, señor presidente!